Es verdad me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Y olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme La vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Quierente es mi destino Solo marcarme el camino Quiéreme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme La vida me ha pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Quiero que este es mi destino Solo marcarme el camino Quiéreme Quiéreme Chula Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Te lo estoy pidiendo Si siente La misma que ella Entrégame tu cuerpo Y tu corazón Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Te lo estoy pidiendo Mira como goza Mira como goza Tú Hay que disfrutar el momento Si siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Te lo estoy pidiendo Estoy lleno De tanta pasión Apágame este fuego Que siento por ser Si siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Te lo estoy pidiendo Bésame Ablántame Quiéreme Que tú me tienes contento Quiéreme Como te quiero a ti Ay, quiéreme Compasión y locura Quiéreme Ven y acércate a mí Ay, quiéreme Sin mi palabra tú dudas Quiéreme Como yo te quiero a ti Ay, quiéreme Nuestro amor no tiene fin Quiéreme Lo que siento por ti Ay, quiéreme No lo he sentido por nadie Quiéreme Quéreme 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 Como yo te quiero a ti Quéreme Quéreme El corazón se me agita Ay, quiéreme Cuando estoy pensando en ti Chula Quéreme Quéreme Gracias.